Bienvenidos al canal de noticias de Boca Juniors. Si eres un verdadero hincha del equipo Boca Juniors, este es el lugar adecuado para estar al día con todas las noticias e información sobre el club más popular de Argentina. No pierdas tiempo y suscríbete a nuestro canal ahora mismo para no perderte ninguna noticia de tu equipo favorito. Apoyemos juntos a Boca Juniors. Recién salido, el nuevo DT de Boca, el vínculo fundamental entre Tata Martino y Riquelme. Tata Martino tiene un vínculo fundamental que lo une con Juan Román Riquelme. Y esa podría ser la clave de la llegada del técnico a Boca. En las últimas horas ha comenzado a surgir el rumor de que el partido entre Boca y Olimpo de Bahía Blanca por la 32 grados final de la Copa Argentina podría ser el último de Hugo Benjamín Ibarra como técnico de Boca Juniors, para que la Junta tome el relevo. Como interino hasta el cierre la llegada de Gerardo Martino. Luego de su paso por la selección de México, donde fue criticado por la afición por su prematura eliminación en la fase de grupos del Mundial de Catar, Martino podría tener una nueva experiencia en el fútbol argentino luego de 10 años, siendo Nguels el último club en el que estuvo. Aprobado. Elvio Paoloroso podría ser un eslabón fundamental para la llegada del exdirector técnico de la selección mexicana, ya que fue el preparador físico del Tata Martino desde que ingresó a Libertad de Paraguay en 2004, hasta que ingresó a la selección argentina en 2016. Y también fue maestro de Carlos Salvador Bilardo en Boca durante el debut de Riquelme en Boca Juniors.